Yo, Diego Calderón, los bandoleros, aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy Gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi turno, y con mi solo colorado, con mi tanto activado, ustedes por me lo han dado Oye, no me importa poco lo que se diga de mi vida, y en el premio yo soy los socios de la avenida Los bandoleros como el mister por los tijeros, que derogó todo el dinero y los postularon de nuevo Si fuera aquel diodo mamá, contaban con piración, la llave botá, y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijos delitos, pues tenés talento, que tú quieres que yo escriba, o así millas mentiras Es que el D.I.E. me tiene en la mira, yo estoy claro, claro, mi impuesto es bajo Y nunca así trabajo, nunca así soy bajo, y hago el primero y me tratan del segundo A mi tienda le encanta, como el negro es normal, yo soy tu cubo, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el palo Aunque digas que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorado, con mi trato activao, ustedes conmelo andao Mira, vea lo que es chero, que conmigo un caso y apuntaron el dedo, ya no eres rey del perreo Ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieron preso, todos dijeron, mal los veo, yo no les creo A ese sistema de recomendación del trato, a mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, de que me están juzgando Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en sus mentes claras, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba Y hablo, me duele tanta baba, me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece Que digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi trato activao, ustedes conmelo andao Oye, a la gente le encanta sacar peguero, uno por profesión, otro polvo chinchero Salalate y hueso, soy chicharonero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy esclavo, estoy pagando por mis maldades Y estoy aquí tirando balance, como quiera que lo ponga, hago menos mal que haces Y estoy aquí tirando balance, que te mataste, que te desesperaste, pero te olvidaste El papá, el papá, está mirándonos de arriba, el único que se usa, el dice que nos discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas, calle calle Honka, el bandido Calderón Y el chino juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi trato activao, ustedes conmelo andao Digo, tengo, tengo, Digo, 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 Los bandoleros, tengo Calderón Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi trato activao, ustedes me tomé en los andados eco the lab los bandoleros tengo calderón diesel ponle pila esto Don Omar y tengo calderón haciendo historia en la música los bandoleros eco uuuuuuuuuuuu yeah yo digo calderón Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumba